No sé qué hacer Pero tú a la seguridad le compras a mí Tú lo quieres porque él tiene mucho más que yo Él puede cambiar tu situación Pero él no puede llenar lo que hace falta en tu corazón Lo que no da el dinero te doy yo Él no tiene mucho más que yo Imposible alagarte de mi corazón Que yo te saco a andar siempre te dejo Fui donde estoy, yo tengo el dinero de otro Yo no tengo el dinero que él te da No te doy comodidad Pero tengo lo que quieres lleno tu necesidad Pero que él te va a llenar la cabeza Bla 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 que yo soy tu príncipe azul Que yo te quiero de verdad Ella quiere a alguien que la acompañe a la hora de comer Y que las noches en su cama la hagan sentirse mujer Ella no quiere sentir el poder Del papel de aquel que al final la dejó vacía Sin querer saber De otro amor que tinte de negro Su corazón se cansó de su doble cara De su falso amor Y pintó con rosas y claveles un sendero Donde solamente entra el amor verdadero Y no te ofrezco una mansión con carros y mucho dinero Solo una cama de amor y una almohada Que sea de felicidad en cantidad Pa' completar un buen sexo Ese palomo que lo admita Tú me quieres, yo te quiero Y lo admito que él fue primero Por eso te soy sincero Es mejor ser pobre feliz que ser un triste con dinero No, 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 no Orges, come on No sé qué hacer conmigo Y aún te quiero que no estar contigo Amor, amor En qué momento él se cruza en nuestro camino Le hace el daño a él al saber que estás conmigo Ahí cambiando tu sentimiento solo si está contigo Yeah Si hablarías de tu futuro Él te diría que algún día Él solo tiene una obsesión contigo Es una fantasía Que ya que muere por ti Que piensa en ti todos los días Y lamentablemente el caso Eso te tiene confundida Diría a él El que te jura amor Por toda la eternidad Tú estás marcado mi destino Y eso no es fácil de olvidarte Sientes presa sin prisión De los dos tú sientes presión Llévate de tu corazón Y vi a ver si tengo razón Yo estoy aquí por ti Que firme mi posición Y aunque en mí no se note Respeto tu decisión Pueda hacer que sea muy incómoda tu posición Pero perderte no tal vez mis planes Ese no es mi ocasión Tal vez Este no sea el momento de mi tolerancia Una prueba pa' nunca perder la esperanza Perdón Si te molesto con un poco de arrogancia No es por nada Pero al tipo ese le hace falta más elegancia Yo no sé qué hacer porque me decido Aunque estoy con ella que no está contigo Una por amor, otra por efectivo Me tengo que arriesgar y seguir mi camino Yo no sé qué hacer porque me decido Aunque estoy con ella que no está contigo Una por amor, otra por efectivo Me tengo que arriesgar y seguir mi camino Yo no sé qué hacer con mi querer Yo no quiero perderlo ni a ti ni a ti Make the Orchids La tecla S-O-L-3-D Solo con amor no alcanzarás lo que te propones Recuerda que el que nada tiene Nada vale Y que el dinero Da felicidad Solo recuerda que solo con dinero No podrás llenar el vacío en tu corazón Y que al final te convertirás en un objeto de colección para él Que solo con amor podrás llenar ese vacío ¿Tú qué decides?